bueno chicos las noticias no acaban tenemos el festival universal el 21 de diciembre celebraremos el clímax del festival universal modo de guerra de nieve inspirado en el modo revolución ahora te convertirás en un hombre de nieve al aniquilar enemigos recibirás una caja sorpresa al final de cada partida en la que te puedes ganar increíbles premios como tarjetas de personaje nivel 6 mochila invernal y más disponible sólo del 21 al 25 de diciembre como a tus amigos es momento de invitar a tus amigos a que regresen a jugar free fire cuando acepten tus amigos la invitación obtendrás ticket de diamante hasta una tarjeta de personaje nivel 8 tu amigo aceptará y recibirá lo mismo disponible del 21 al 25 de diciembre fío invernal juega el tiempo requerido y recolecta partes de un nuevo aspecto navideña la donceña navideña te espera solamente el 21 de diciembre así que atentos chicos cuento royal sólo el 21 de diciembre todas las royales tendrán hasta el 50% de descuento es momento de sacarte este aspecto que aún te falta de tu colección qué clase de santa es este si del 15 al 28 de diciembre encuentra un hombre de nieve caminando casualmente mientras que estás jugando no dejes que se escape derrota lo y obtén tokens para conseguir al santa militar si lo leíste bien un santa militar ojo que el 21 de diciembre habrá más hombres de nieve de nieve perdón ruedas festivas ruedas festivas del 15 al 28 de diciembre habrá una rueda especial al iniciar sesión en free fire y de tu suerte cada día y podrás obtener una mochila especial y chicos aquí tenemos una imagen de cómo se va a ver un único de nieve básicamente no se va a mover dentro del juego es tanto similar a lo que hicimos cuando estábamos buscando lo que eran los goritos de pascua tenemos que encontrar un único de nieve destruirlo y así encontraremos estos tokens tengo el mapa con todas las ubicaciones donde se van a poder encontrar estos muñecos de nieve para el día del evento básicamente siento una te presento una imagen de cómo vas a poder encontrar o cómo va a ser el diseño del muñeco de nieve y cómo va a ser cuando los explotes y lo que te trae vale desafío especial de caroline caroline se una al festival invernal con desafíos especiales en los que podrás obtener increíbles regalos al completar sus desafíos del 15 al 28 de diciembre además te invita a que alimentes al panda para obtener recompensas y si tienes si tienes el 19 al 25 de diciembre para alimentar al pandita los panditas bonitos son muy bonitos un cubo nos espera porque todos los sobrevivientes latinos lo pidieron se aproxima un evento especial de cubo mágico de que se tratara espera más detalles en nuestras redes sociales de free fire facebook twitch instagram youtube y discord chicos muchos nos preguntamos sobre los errores que han estado pasando en la reciente actualización y en el pequeño parche que fue agregado luego bueno pues la nena nos deja esta esta imagen que bueno te digo lo que dice estimado sobreviviente se han observado sus comentarios y preocupaciones con respecto a la reciente actualización y el parche nos gustaría informarles que se han tomado medidas para resolver los siguientes problemas número uno se eliminaron consejos de sonido del juego número número 2 se corrigió el defecto de sonido de bulla si te das cuenta cada vez que ganamos una partida básicamente sale una persona gritando pucha bueno número 3 se ajustaron las prioridades de los botones de spring y de ataque para minimizar disparos accidentales cuando los dos personajes estén cerca uno del otro número 4 se corrigió la posición del icono de me gusta en el perfil del jugador también estamos analizando otras cuestiones claves y planteadas ok estaremos actualizando según las consecuencias o medidas que vayan pasando y consecutivamente mientras más vamos a encontrar o vamos encontrando lo que son bugs queremos ofrecerle nada menos que un juego increíble agradecerle sus comentarios y contribuciones para que el juego sea divertido y agradable para todos tengo tengo que tengo estos dos skins que están muy pronto a venir tanto como de hombre para mujer espero que disfruten las skins que se vienen que están brutales tenemos una previa de las skins de la incubadora ya ahorita podemos ver cómo se van a visualizar en el mapa así que ya quiero mi conejo ya lo quiero y también tenemos skin de cómo se van a ver tanto la elfa invernal como el santa claus guerrero y por último tenemos este famoso paracaidas así que bueno espero que te haya gustado el vídeo estas hemos dos filtraciones y perdonan por el sonido de autos ya que estoy en el trabajo que estoy grabando y estoy haciendo lo posible para grabar bien este vídeo así que no olvides dejar tu like compartir suscribirte comentar y activar la campanita para recibir notificaciones con un nuevo vídeo yo soy dragón y me despido te mando un fuerte abrazo chao chao